¿Cómo están? Buenos días. Estamos comenzando la última semana del mes de julio, pero va a ser todavía con lluvias, así como se han registrado el jueves, viernes, sábado, con una disminución en cuanto a su intensidad a partir de la noche del sábado, pero aún así esperamos que hoy lunes se mantenga un pronóstico que es importante en cuanto a las precipitaciones. De forma general para el país, así se van a estar observando o recorriendo el día bajo todavía posibilidades de lluvia. Si nos vamos de lo nacional a lo particular, vamos a encontrar que el producto prácticamente va a ser similar de posibilidades de lluvia para próximas horas. En cuanto al Caribe, es ahí en donde se van a concentrar las precipitaciones ya desde esta mañana, esperando que estas condiciones sean así para Limón, sobre todo en esta parte del Caribe. Más tarde, en el turno vespertino, estará llegando hacia el Valle Central, no descartamos lluvias para la parte norte y ya al final de la tarde, en la parte sur del país, es en donde se van a estar concentrando precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, Limón estará alcanzando 29 grados hoy por la tarde, en Coapilés también hacia el Valle Central y particularmente en San José, lo revisamos en unos momentos más. Hacia el Pacífico Norte, en Liberia, Punta Arenas, 30 grados promedio a las máximas, 23 a 25 al amanecer, el cielo medio nublado y esperando que en el Valle Central también haya precipitaciones durante las próximas horas. Pero si caemos en lo particular, prácticamente estaremos observando una mañana estable, pero para la tarde en el Valle Central es cuando llegan mayores oportunidades de lluvia. Por lo pronto, así comenzamos la semana en San José, con 17 grados y el cielo medio nublado, más tarde la temperatura estará avanzando a los 26 grados, ahí es cuando repunta la posibilidad de lluvia o de tormentas que van a ser ocasionales, en un 50% de su posibilidad por la noche. Mantenemos ese porcentaje de posibilidades de aguaceros o tormentas que van a ser de forma eventual. Martes, miércoles, jueves, toda la semana e incluimos el próximo fin de semana, van a ser condiciones similares para que pues tomen sus precauciones, no bajen la guardia, no van a ser lluvias tan intensas como las que se registraron días atrás, pero sí van a reportarse prácticamente para todo el país y el viento además suma velocidades moderadas para esta mañana y se debilitan al llegar la tarde de hoy lunes. Así comenzamos la semana. Buenos días.